El último capítulo de Luis Miguel, la serie La Noche de Ayer llegó a su fin de temporada y con él la incógnita más importante sobre su vida personal, el paradero de su madre, Marcela Basteri. Ayer se reveló el capítulo 13 de la famosa serie biográfica de Luis Miguel que asombró a fans y a las nuevas generaciones. Una de las incógnitas de la vida de El Sol, es el paradero de Marcela Basteri. Desde hace muchos años existen muchas teorías algunas de ellas es que murió hace años debido a una enfermedad de transmisión sexual que su esposo Luisito Rey la mandó a desaparecer y la más reciente que sigue viva. Recordemos que en uno de los capítulos previos al final de temporada se vio cuando Luis Miguel acude al Mossad, el Servicio de Inteligencia Israelí, también vimos que fue Luisito Rey quien le reveló a una investigadora que cuando Luis Miguel ganó su primer Grammy en el año 1985, Marcela Basteri viajaría a Chile, por lo que éste la acompañó hasta el aeropuerto. El productor de Luis Miguel, la serie, revela lo que pasará en la temporada 2. Ella llama a Luis Miguel, pero es Luisito Rey quien contesta. Le dice que está en Viña y le promete que volarán juntos a Madrid. Pero el joven cantante si estaba en casa, Marcela llega a España con su hijo menor, Sergio, y es recibida por Luis Rey, así que yo la llevé al aeropuerto, de Madrid, y ahí la dejé, y ya no supe nada más, le dijo a la investigadora Luisito Rey. El día de ayer en el último capítulo antes de morir, Luisito Rey pide conversar con Tito, donde le hace jurar que no le dirá nada a su hijo sobre Marcela, si alguien tiene que decírselo, soy yo, dice firme. ¿Crees que eso lo quiere escuchar un hijo de un padre?, le responde su primo. Cuando se enfrentan padre e hijo, Luisito Rey le dice que Marcela se fue y le replica que él sabe dónde está. Después de esas palabras, muere, esta es la última foto que se tiene de Marcela Basteri junto a Sergio Basteri, se presume que es el día en que desaparece, AUC. ¡Gracias!